hola bienvenidos estamos aquí en destiny or fate un juego que está regalando steam hasta el 28 de agosto a las 10 de la mañana y tenemos también a epic games que está regalando hitman y shadow ram vamos a echar una partida porque este es un juego de cartas no juego nada y tiene buena pinta nos están regalando vamos a pasar el tutorial vale primer capítulo y esto encima es un modo historia bate vamos a ver qué pasa no no vamos a atacar una vez vamos a atacar una vez select así se la atacaba amigo mío ya nos hemos quedado sin puntos si se recupera este vídeo va a ser un tanto corto porque estoy de exámenes nos hemos quedado sin puntos pasamos tú no vale pues por lo que veo nos dan cartas y tenemos que cargarnos 47 y ahora le quedan 34 aunque se regenera 20 una vez más y ya lo nos lo llevamos por delante muy bien vale fuera lo que se parece mucho es como si fuera un juego de móvil porque tiene lo típico esto de tenemos aquí una nueva carta tenemos aquí luego skills vale lo típico hemos desbloqueado eso vale estos son todas las cartas y ahora que pasa oro hemos sacrificado una carta me parece batalla dios vale yo ahora creo que tenemos a dos estos son los espacios donde tenemos los héroes podemos lanzárselo a este ah fijamos que todavía tenemos la vida perdida vale enemigo no le hemos quitado nada de vida dios me ha quitado esto está a punto de palmarla vamos no sé si eso se ve mucho ooooh ese era bueno que es esto de destroy detect poison form esta es una de las cartas que echamos antes este por veneno y este por veneno están perdiendo vida perfecto ahora nos ha echado a nosotros uno ha muerto este combate este combate lo perdemos vale y este podemos seguir pues vamos a aplicarnos una defensa y ya está pasamos turno confirmamos confirmamos ah espera que tenemos que seleccionar esta pues no ganamos por muy poquito ahora como hay que volver a empezar espero que no pues si ha sido tan rápido hoy hay que volver a empezar la campaña cuando mueres vamos a ir esta vez aquí abajo élite battle y lo otro no se quiera vale tenemos esta que tiene pinta de ser esta es una magra muy bien puedo lanzar otro ataque que si no si esto como lo activo no se ah sacrifico una carta vale fuera uy pues este no es el no me pone me pensaba que iba a ser el típico juego de cartas pero no te salen enemigos y los tienes que derrotar con cartas el problema es que está en inglés y no está en español ese es un problema esto ah espera que es para confirmar por supuesto tenemos esto de aliada aliada vale hay que ir acumulando esto son tiendas fijaos lo de abajo nos pone elite battle o sea que cada partida es distinta esto es para comprar cartas y tal vale nos vamos a ir de aquí porque no tenemos unos 40 de dinero aquí podemos eliminar cartas que de momento no vamos a hacer yes y está guardado amigo vale pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nada hasta luego lo vamos a dejar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video